qué onda bandita pues aquí ya nos encontramos haciendo el review de la v200 con mi amigo con mi amigo hugo enrique él nos hizo el favor de poder prestarnos su v200 para hacerle este review recuerden que no va a ser nada técnico realmente él nos va a explicar qué tal la siente de cómoda y el uso que le ha dado en la moto para ver si es algo que ustedes están buscando pues bien a ver un amigo hugo cuéntanos cómo la sentido de cómoda esta moto la verdad es una moto muy muy cómoda el poco tiempo que la llevo este no no me canso la verdad he estado todo el día luego en arriba de la moto y aproximadamente cuántas horas está vientos arriba de esta moto alrededor de ocho horas a vientos ocho horas y la sientes cómoda a tu aquel dice si aguantó si la verdad si no no te de la espalda los pies nada la postura está la postura está muy bien muy chida vientos en cuestión de gasolina amigo cuantos litros le entran a esta moto le entran 14 litros y en el manual tiene alrededor de 22 litros por kilómetro pero yo he notado que me ha aguantado un poco más te da un poco alrededor de 23 a 24 kilómetros ok uso en la ciudad uso en la ciudad vientos este para que la utilizas en sí cuál es el uso que le das a esta moto no sé nada más trasladarte a tu trabajo darle a uber no se cae para que el auto pues yo la uso para las dos para trasladarme a mi trabajo y de repente en mi trabajo pues tengo que salir a algún lado y me la llevo pero en sí este fines de semana más o menos la uso para uber ok la verdad este pues si nada dado buenos resultados estamos si te ha rendido bien vientos en cuestión de kilometraje cuántos kilómetros le metes al día para aproximadamente no muy pocos la verdad este llevo casi seis meses con ella llevo 7 mil kilómetros aproximadamente ok en cuestión de las de las alforjas y las cajas que trae qué tan buenas son de capacidad que tanto puedes llegar a meter pues si son la de arriba es un poco la más grande se puede decir que es más ahí cabe el casco sin problemas y 23 cositas nada más y en los extremos el que está de este lado del izquierdo de la moto pues más o menos le cabe el del otro lado donde está el el escape pues sí sí es un poco muy reducido es por lo mismo de que está el escape no cambia la figura de la caja si cambia la figura ok ok vientos en cuestión de de los frenos el frenado lo que lo que me habías dicho es que es nueva la moto ahorita como la tienes como ha sentido los frenos que muy bien la verdad si me ha sacado de apuros y he tenido buenos resultados con la moto ok las llantas que tal ha sentido ahorita las lluvias no son tan buenas pero la verdad es un poco más de lo que otras motos itálicas la tiene que es algo común en las llantas ya se lo habíamos dicho en algunos otros reviews las llantas de itálica pues realmente son rígidas y no son muy muy buenas como para andar en la ciudad o en la lluvia no son son muy resbaladizas estas llantas no muy bien muy bien hubo y ahora en cuestión de iluminación que tal ha sentido las manejado en las noches si la verdad este he tenido buena iluminación no mejor que otras motos de itálica la verdad este a pesar de que es itálica que tiene la verdad muy muy buena iluminación no no es led de hecho tiene nada más los cuartos en led pero no no es una moto que ya viene con pero bueno se le puede hacer la modificación no sé si lo has hecho lo tienes modificada no no la tengo en cuestión de eso de modificaciones que modificaciones tú le piensas hacer o le podrías hacer yo las llantas las llantas ok las llantas y las luces la verdad no son malas pero también para andar este de noche en la ciudad pues si requiere unas luces mejores o ya sea la carretera vientos ahí ya tocaste ese tema ya la saca esta carretera esta moto no 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 lo ha podido sacar a carretera únicamente ha sido uso citadino que vientos cuánto te dura un tanque lleno aproximadamente aproximadamente me dura trescientos setenta kilómetros más trescientos setenta kilómetros aunque que gasolina le estás metiendo premios premios vientos muy bien bueno hubo ahora en cuestión a lo que venimos lo bueno y lo malo de la motocicleta ni modo la marca tiene que saber esto dinos tres cosas que no te gustan de la moto las tres cosas que no me gustan una ya lo repetí las llantas no son malas llantas no son muy buenas porque en cuestión de las cajas si se siente muy plásticas de hecho no tiene un tornillo que los primeros días se me cayó aunque la gente las cajas son todas 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 son hechas de plástico fácilmente se las pueden llevar cerros se vibran un poco a la vida y vibraciones ahí baja hay vibraciones en las cajas y en cuestión de los espejos nada más que no son muy tendría que cambiarse los esos y si yo pienso por la visibilidad por la visibilidad aunque no se te llegan a mover hasta para vivir si también ok eso ya ven que es algo recurrente en todas las motocicletas itálica y vento que los espejos se zafan y se llegan a tronar las cuerdas no se necesita pasado ahorita pero hay varios chicos que si les ha ocurrido ese problema con los espejos vientos en cuestión ahora de la moto tres cosas que si te gustan que dices esto es lo chingón de esta moto en lo que me gusta hacer es la comodidad la verdad es una moto muy muy cómoda principal y de hecho está hecha para eso no para eso para vida en viajes y tener la comodidad siento me gusta mucho lo que es este los amortiguadores o sea paso un bach y eso casi no se siente bien lo mismo de lo alto está y la altura que es primordial para esta moto y y el diseño la verdad me gusta mucho su diseño de esta esta moto ok si alguien te preguntara recomiendas la la moto para comprarla que les diría si no o cómprate no sé tal moto tuvo a tus expectativas que les dirías yo te estoy diciendo ahorita me la recomiendas sí para primeros para primeros o para iniciar en iniciar en la moto ok yo la recomiendo ahora en cuestión de todo esto de la comodidad crees que es bueno el precio conforme a las expectativas o al uso que tiene la moto si la verdad si me ha sorprendido esta moto en cuestión de del precio precio calidad precio calidad la verdad es es muy diferente la calidad de esta moto a las anteriores ok cuánto te costó esa moto 39 mil 900 39 mil 900 por si quieren comprar una b200 en itálica recuerden que ya está el nuevo modelo que es color blanco realmente es lo mismo no cambió en nada todo sigue siendo lo mismo lo único que cambiaron fueron los colores pero creo que bueno yo me quedo más con la naranjita se ve más chula a mí me lo temas es la naranja a ti también a que va bien entonces pues esto ha sido todo muchísimas gracias a mi jugo muchas gracias por prestarnos tu moto vale pues ya lo vieron amigos ahí está el precio de la moto por si les interesa comprar esta ella lo oyeron de una persona que la está usando en el momento cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas de la moto recuerden que ya tenemos otros vídeos que tenemos a la vortex 300 tenemos la patagonia en the key weight 250 y tenemos la tornado 250 ya en el canal muchísimas gracias amigo hugo de mi parte sería todo éxito bye